Así será mi destino, partir lleno de dolor. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. El collar de lágrimas dejó en mis manos, y en el pañuelito conserva mi bien. Ya en la lejanía, será mi patria, que con mis canciones recordaré. Ya mi madre santa, le pido al cielo, le conceda siempre la bendición. Ya en la lejanía, será mi patria, que con mis canciones recordaré. Ya mi madre santa, le pido al cielo, le conceda siempre la bendición. La bendición. Gracias. 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 Gracias.